qué tal se marcha el tour acaba una espectacular edición 110 de la gran carrera francesa un día de despedidas lo era para peter sagan que no volverá al tour y también de reencuentros como el de simon clark con su familia después de tres semanas compitiendo mención también a los heridos sepkus y carlos rodríguez que afrontaban esta última etapa de esta guisa perfectamente ataviado ganador de la montaña giulio chicone también grunewegen y philips en grandes favoritos en parís señalados como no pogacar y vingegaard por cierto el tour el próximo año no acabará en parís lo hará en niza a causa de los juegos olímpicos por delante el recorrido más sencillo de toda la carrera sólo 115 kilómetros entre san quentena niveling y parís alcanzando el primer paso por la meta de la capital gala en el kilómetro 63 desde ahí los habituales giros a ese circuito de sobra conocido arco del triunfo giro por el louvre y subida y bajada a campos elíseos para conocer al último ganador de este año nada más partir arrancaba campenaers que esta mañana era reconocido como más combativo de este tour de francia levantaba pronto el pie tiempo para las habituales fotos primero los portadores de los mayots también posaban los daneses que además del amarillo se llevan tres etapas con el propio vingegaard pedersen y asgrín y por supuesto brindando jumbo por la consecución de su segundo tour el recuerdo para van aert que se marchó a casa para estar presente en el nacimiento de su hijo parís a la vista como manda la tradición el equipo del líder tomaba la delantera antes de ese primer paso por meta el homenaje también de la aviación a los 150 ciclistas que finalizan este tour de francia y ojo porque a 50 de meta se movía tadej pogacar no se trataba de una broma el esloveno quería cerrar el tour a lo grande se le fijaba rápidamente nazan fan hoy den para formar finalmente un grupo de 10 al que se añadían que atkowski betiol lampaert mohoric polit esquilmose edmondson y tejada toda una declaración del esloveno les cazaban partían entonces nelson oliveira simon clark y frederick frisson el trío iba a rodar durante varias vueltas con una ligera ventaja pero siempre muy controlados por el pelotón se iba a mover desde atrás el show del quick step el danés mija el morcou pero la diferencia seguía siendo muy pequeña el pelotón controlaba muy bien a los fugados al toque de campana lo había intentado también omar fraile iban todos juntos parecía que nadie iba a evitar la llegada masiva jumbo desconectaba a los jueces decidían que los tiempos se tomaran ese anterior paso por meta celebrando ya la consecución del tour de francia por contra pogacar enfilaba antes de entrar a la última recta a la que llegaba al pecin en cabeza preparando la llegada para philipsen un sprint muy bonito asomaban delante mojorico kristoff pero van der poel una vez más se iba a encargar de tomar la delantera protegiendo a su compañero parecía un final perfecto para philipsen todo encaminado a un quinto triunfo pero grunepegen se adelantaba le quitaba la posición ventajosa al de alpecin y eso lo iba a aprovechar jordi meus para superar a todos y conseguir la victoria ajustadísimo gran sorpresa pero más que merecido el triunfo para el velocista belga fantástico premio para meus que redondea la buena carrera devora con este triunfo de etapa clave como grunepegen se adelanta philipsen obliga al belga a maniobrar permitiendo que me us alcance con una ligera ventaja esa última línea de meta se volvían locos polit y haler resultados meus philipsen grunepegen pedersen bol girmay cocard barnesquiel strong y mochato hoy sí relajado contento adisbando la sonrisa bingegaard celebraba su segundo tour de francia festejándolo todo jumbo misma abrazos nada más cruzar la meta con dirección técnica y con el manager de la formación neerlandesa super combativo título que le da como un guante para víctor campenaers el belga de lotto destiny mejor equipo jumbo visma ausente solo van aert podio para bingegaard benot kelderman cus laporte van barley y van hoy don también más en nirman o van donge los tres directores de la formación el blanco cuarto consecutivo para fogachar se convierte en el corredor con más títulos rompiendo el empate con ulric y con andy slag segundo rodríguez en su debut tercero gol cuarto pitcock quinto y sexto dos debutantes esquilmose y johannesen la montaña muy trabajada tanto por su parte como por todo el conjunto lidl trek objetivo marcado desde salida y conseguido finalmente este pasado sábado segundo finalizaba félix gol tercero bingegaard cuarto nelson paules quinto tadej pogachar en el verde ha habido menos pelea philipsen lo ha vestido desde la cuarta etapa amo y señor de esta clasificación primer jersey que se lleva a casa adelantando además en más de 100 puntos a matz pedersen más lejos pocard fogachar y bingegaard y el podio bingegaard cerraba su segundo tour con 7 29 de ventaja sobre pogachar la segunda más amplia de todo el siglo y casi 11 minutos sobre adam yates eso sí doble representación para el conjunto emirates completando el top 10 simon yates rodríguez bilbao hindley gol godu y guillón martin nada más gracias por seguir este gran tour en gcn hasta pronto un saludo